El volcán de fuego en Guatemala registró nueva actividad eruptiva durante el fin de semana y eso obligó al cierre del aeropuerto internacional La Aurora en la ciudad debido a gran cantidad de ceniza, según comunicaron los encargados a los medios de comunicación locales. Debido al cierre, al menos dos vuelos, uno proveniente de Miami y otro de Santo Domingo, tuvieron que ser desviados. También fue cerrada una ruta que conecta al sur con el centro del país. Por precaución, no es la primera vez que El Coloso lanza lava y ceniza en un espectáculo que curiosamente atrae la visitación de turistas locales y extranjeros.